¿Qué más cosas tenemos aquí? Pues mira, App Engine, por defecto, es un poco como una navaja suiza. Tiene unas cuantas herramientas que incluye con ellos, ¿vale? Porque, ok, mi aplicación corre ahí arriba. Está funcionando, pero además te voy a dar otras ventajas. Y una de ellas, por ejemplo, es la optimización que podemos hacer con un sistema de cacheado en memoria de alta velocidad. Tiene un main cache propio para App Engine. No obstante, tiene un poco de letra pequeña. ¿Qué es un cacheado? Pues esto es muy habitual que se utiliza, por ejemplo, tú cuando coges y en una página web, cuando estás en tu zona privada, aparece aquí tu nombre, Pepito, y tu carita. Y esto, claro, si cada vez que tú te estás cambiando a otra sección, otra vez, esto cambia. Pero lo de Pepito, aquí sigue. Y luego te cambias a otra, y esto aquí sigue. Claro, cada vez que tú estás cambiando de secciones, sería muy costoso a nivel computacional que el backend estaría todo el rato preguntando, oye, ¿este tío cómo se llama? ¿Y qué apellidos tiene? ¿Y dónde vive? Oye, ¿este tío cómo se llama? Y tal, todo el rato, ¿no? Estaría forzando mucho la página web, el backend de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para eso se utilizan los cachés, que es lo mismo que tiene nuestro navegador web, que cuando dice, se ha quedado cacheado, que tienes que dar F5 para que lo actualice, pues lo mismo, ¿no? Lo único es que esto sirve para cachear cosas que sueles consultar a base de datos, y de esta forma las guardas de forma fácil. Entonces, el main caché de App Engine funciona, pero no con todos los lenguajes. Por ejemplo, no es compatible con Node, no es compatible con .NET, ni con Ruby. Sí, con Go, con PHP, con Python y con Java. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estás programándolo, si quieres utilizar main caché, tienes que meter la librería de main caché. Esto, por ejemplo, y es muy sencillo luego de utilizarlo, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo se utiliza en Python. Si esto es Python, yo soy, vamos, Jesucristo. No he escrito aquí bien. Básicamente, pues veis muy fácilmente la lógica. Accede a la librería de main caché, hace un App, es decir, mete un nuevo registro, le mete una Key para ello identificar este inequívocamente. Por ejemplo, si tienes un usuario, pues dices que la Key va a ser su correo electrónico, o su DNI. 4582, mi DNI. Y entonces, tú lo que sí que estás guardando es el DNI del usuario, y cada vez que tú estás accediendo, pues dices, rescátame los datos de este DNI. O DNI, o el ID que está utilizando la base de datos, ¿no? Y entonces aquí dentro le puedes meter todos los valores que quieras. No un valor solo, sino que aquí lo puedes meter como si fuera un JSON. Pones name, dos puntos, y lo que quieras, punto y coma. O sea, coma, apellidos, dos puntos, y coma. Es decir, aquí tú le puedes meter n valores en esto, ¿no? Y luego, como es un caché, le dices qué tiempo de expiración tendría un día. Y al de un día ya, pues, se actualiza. Y para recuperar el valor, con la key que le hemos metido aquí, con la numeración, con 2, 3, 4, 1, 2, 3, y recupera los valores que están aquí. Muy sencillito. Esto ya es más para temas de desarrolladores, ¿vale? ¿Dónde tendríamos esto? Aquí. En la columna de la izquierda tenemos main caché. Yo ahora no lo estoy utilizando porque, como estoy siempre del lado del cliente, es decir, que es una página web que se ejecuta en el navegador, yo ahí no puedo guardar cosas. Eso tendría que hacerlo un backend, ¿de acuerdo? Algo programado en Python, en los lenguajes que no he visto en Java y demás. Y aquí nosotros tendríamos toda la lista de esos valores. Al final, es una base de datos clave valor, que es como es un NoSQL. Ya lo veremos cuando lo metamos en NoSQL. Pero el tipo de clave, mire, yo lo estoy diciendo, va a ser un tipo de texto de Python. No la metemos a mano, ¿vale? Esto se hace desde el lenguaje de programación. Lo que sí que nos permite es meter alguna forzada para hacer pruebas o editar alguna, ¿no? Default. Con la clave 1, 2, 3, 4, tipo de valor. Digo que va a ser el texto y mi nombre es Javier. Y entonces, si busco una clave en el espacio de nombres, en default, de Python, y por la clave 1, 2, 3, me dice que los cojones. ¿Eso se acabo de meter? Por ahí me llevo un, 2, 3, 4. Ah, un, 2, 3, 4. Ahí está. Y aquí tendríamos el valor que yo lo hubiese metido. Esto, ya os digo, obviamente no se mete a mano. ¿De acuerdo? Esto lo hace un lenguaje de programación. Lo que sí que es habitual es que cuando se utiliza esto y se sube, por ejemplo, hay que hacer cosas manuales, ¿vale? O lo podéis hacer en un script. A nosotros, por ejemplo, nos pasaba que habíamos modificado cosas en entorno de test, de preproducción, pero una vez que se subía a producción, muy bien, subimos una versión, nos aparece aquí como nueva versión, tiene el 100% del tráfico. ¿Qué pasaba? Que a veces habíamos modificado la estructura de datos de cuando guardábamos, por ejemplo, esto de los usuarios. Que de repente un usuario pasaba a detener de que estábamos guardando nombre, apellidos, correo electrónico y tal, y de repente también guardábamos el rol que juega dentro de la organización. Ese campo, como la versión vieja no lo guardaba, entonces habría una diferencia, había una incoherencia. Aquí es donde está el botón que pone limpiar caché. Y con el limpiar caché, forzas a que todos los registros que estén en el main caché desaparezcan. Y esto sí que lo hacíamos bastante a mano. Pero bueno, es una funcionalidad que perfectamente puedes utilizar toda tu vida a App Engine y no necesitarla.